Hola, somos Carmen y Miguel. Nuestra propuesta es la número 3111 y queremos un compostaje comunitario en el barrio de Salamanca, Fuente del Barro. Somos de Copera y Composta, que es una asociación que se dedica al compostaje. Carmen, ¿sabías tú que el 40% de los residuos que generamos en casa son residuos orgánicos vegetales y son fácilmente aprovechables? Sí, como este, se trata de transformar la basura orgánica vegetal en esto, que es abono para la tierra, abono natural. Y luego se convertirá en una plantita sana o en verdulitas de la huerta. Ese es el compost, se trata de conseguir que de forma controlada se produzca una descomposición de la materia orgánica y después se reutilice para la propia tierra y que vuelva a renacer los nutrientes. Sí, además tiene ciertas propiedades, como retener los nutrientes, absorber la humedad y además crear los microorganismos para que la planta crezca sana. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando un lugar donde los vecinos puedan llevar esa materia orgánica vegetal y puedan regenerarse allí y volverse a utilizar esos residuos. Claro, mediante compostaje comunitario. Y de esa forma conseguimos recuperar esos residuos y que no se conviertan en algo quemado, en una incineradora. Sí, además podemos aprender de los maestros compostadores mediante jornadas educativas. Y evitaremos el cambio climático emitiendo menos gases de efecto invernadero a la atmósfera, consumiendo esa materia y no incinerándola, lo que ha ocurrido en otros países y en otras ciudades europeas.